¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro video. Bueno, hoy les traigo cejas y pestañas, ya que me habían estado pidiendo actualizado. Así que vamos a comenzar primero con una pomada de cejas. En el caso de que estés utilizando una, bueno, yo utilizo esta de la Splash y es en el Medium Brown. Es un color oscuro. Y tenemos estas tres brochas, como pueden ver. Una es de Lourdes, una es de Joss Aragón y la otra es de Dew Color. Puedes utilizar estas tres, pero la del medio, la que no está como que muy oscura, la utilizo para mi corrector. Y el corrector que yo utilizo es el de Almendra, que es el de Lourdes. Este corrector la verdad me gusta muchísimo. Esa marca me gusta porque tiene maquillajes muy buenos. También, en vez de utilizar corrector, también puedes utilizar tu base. Si quieres un acabado como que más natural. También voy a estar utilizando esta de aquí, que es como una navajita, que es para poder limpiar esa zona y sacar los pelitos que tenemos de sobra. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer al principio. Vamos a limpiar la parte de abajo y también la parte de arriba. Lo que me gusta de esta pinzita es que no te hace doler, no te hincha, no te irrita la piel, eso es lo que más me gusta. Y también, entre las cejas también tenemos que sacar esos residuos. Luego la puedes peinar como tú gustes. Ahora le vamos a dar la forma que uno desea, pues para las cejas. A mí me gusta utilizar las cejas un poquito gruesitas, así que la voy a dar como que esa forma. Pero antes de eso vamos a medir. Son tres puntitos que hay que marcar. Bueno, yo no los marco, pero más o menos me doy la idea. Este puedes marcar aquí arriba del lagrimal, la otra parte pues en la parte alta y la otra la mides con la colita del ojo hacia la orillita de la ceja, hasta donde tenemos que llegar. Bueno, yo primero siempre hago una marca, una rayita de abajo hacia arriba. Llegamos hasta la parte alta y luego bajamos un poquito y lo llevamos hasta el final de la ceja. Esto primero lo hago con poco producto, ¿ok? Hasta ahí más o menos voy a hacer lo que es la ceja. Ahora vamos con la parte de arriba. Como pueden notar ustedes, chicas, yo no estoy comenzando mi ceja desde bien, bien, bien adelante. Yo lo empiezo más o menos desde esa altura para formar también el pequeño degradé que hacemos en las cejas. Luego pues agarramos más producto y lo que vamos a hacer es como que ir jalando. Como este producto llega a secarse, lo que me gusta es que como que las plancha un poquito las pestañas y eso es lo que sí me agrada. Entonces como que a la misma vez de ir maquillando las cejas, como que le doy esa pesada pachurradita para que los pelitos no se paren. Ok, en la parte, bueno, del centro, en la parte de adentro vamos a hacer de esta manera para como que, como pueden ver, como que ya el gel no tiene tanto, bueno, la brochita no tiene tanto producto. Y voy graduando los tonos, pero es la misma pomada. Lo que también hago que a la hora de pintar me doy cuenta que a veces hay unos pelitos que van sobrando, eso lo puedes retirar. Y luego utilizamos en la otra parte de la brocha que es un pincel. Vamos a agarrar ahora con esta brochita plana sintética que es bien finita y vamos a utilizar lo que viene a ser el corrector. Con este corrector puedes corregir las partes que tal vez te has pasado o quieres hacerla como que casi perfecta la ceja. Ahora, si no quieres que se note así como que un poco sobresalida la ceja o que como que tatuada el acabado o algo así, puedes utilizar tu base. O sea, tu base es más oscurita, pues si tienes un acabado un poquito más, como que más ligerito, ya no se va a ver como que a kilómetros tu ceja, ¿no? Pero a mí me gusta utilizar lo que es este corrector. Ya para finalizar, chicas, la ceja, utilizo un top coat. Este de acá yo lo utilizo años por años, lo he utilizado. En la parte del centro siempre llevo los pelitos hacia arriba. Esto lo que me ayuda pues es a fijar los pelitos y que no se paren y que tengan un mejor acabado. A mí me gusta porque hace como que si tuviera más pelitos en mi ceja. Ok, ya tenemos una. Ahora vamos por la otra. Ok, más o menos así. No salen completamente gemelas, gemelas, pero sí son unas hermanitas. Así que no están completamente iguales, pero más o menos así es como las hago yo. Espero que les haya gustado. Ahora nos vamos con la otra parte que también me habían pedido mucho, que era cómo aplicar las pestañas postizas correctamente. Bueno, es la manera que yo la hago. Yo estoy utilizando estas pestañas que son de Huda Beauty, que son Samantha. Son unas pestañas que están a la medida de mi ojo. Yo no suelo la verdad cortarlas porque me gusta más que las pestañas sean grandes y largas. Más para mis maquillajes que son dramáticos. Aquí ustedes pueden ver más detallado la pestaña. Es una pestaña como que un poquito despeinada. Y la tirita no es tan gruesa. Ahora, el pegamento que yo estoy utilizando últimamente es de Huda Beauty y es un pegamento que es negro, como pueden ver ahí. Ahora vamos a sacar lo que es el pegamento, pero no vamos a aplicar tampoco mucho producto en exceso. Solamente lo que sea necesario. Este pegamento es bueno, no me puedo quejar del pegamento. Ahora, mientras que va secando un poquitito para no aplicarlo húmedo, vamos a pasar un poco de máscara en nuestras pestañitas. Bueno, yo utilizo un poquito de máscara para que las pestañas, en el caso de que te hayas aplicado sombras, por ejemplo, cuando aplicamos sombras te las mancha un poquito y te las deja como que un poco más claritas. También lo que tenemos que hacer es aplicar un lápiz negro o un lápiz marrón oscuro en la línea del agua superior. Eso va a ser para que tenga un mejor acabado. Ahora, vamos a agarrar una pinza o también lo puedes aplicar con tus propios dedos, no importa. Es depende de cómo tú te sientas cómoda al aplicar la pestaña. Primero la acomodo hacia el centro, como pueden ver, esta pestaña está como que a la medida y luego como que acomodamos las esquinas. A veces tienes que tener un poquito de paciencia porque a veces se suelta un poco y hay que acomodarlas muy bien. Ya que las acomodé al sitio que ya yo deseo, vamos a dejarla un ratito ahí para que se pegue. Ok, vamos a apachurrarla un poquito nada más con la pinza. Luego voy a agarrar esta pinzita que mucho me preguntan. La marca es de Shop Lady Lashes, son unas pestañas que también me mandaron conjunto con ella. Esto lo que me ayuda es que a juntar bien las pestañitas y tenga un mejor acabado. Y bueno chicas, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. No te olvides compartir el video, suscríbete al canal y también puedes regalarme un dedito arriba si te gustó este video. No te olvides de dejarme tu petición aquí abajo. Bueno chicas, de aquí será. Hasta la próxima. Bye, bye.